¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Moncarrera con el Madrid Y voy a cerrar aquí que se me ha olvidado Vamos a comenzar con el mercado de invierno, ¿vale? En este episodio de hoy, como ya hablamos Al final del episodio anterior Haremos uno o dos fichajes Tampoco podemos hacer más, a no ser que salgan jugadores Y... Bueno, nos vamos a lanzar a por escamaca Vale, tampoco vamos a perder mucho más el tiempo Es un jugador de 85 de media Es defensa central y vendría A reforzar esa posición de cuarto central ¿No? Que en este momento ocupa Cardoso Es una realidad que Cardoso, pues no tiene un grandísimo potencial Tiene 83 de media, por lo que este jugador Pues mejoraría claramente Esa posición, es un jugador que no Va a tener recorrido en el equipo Es que marca Pero bueno, de aquí al final de temporada Pues nos puede aportar cosas y la próxima temporada va a salir O la idea es que Salga mucho más caro Del precio por el que va a llegar, ¿no? Va a llegar por 35 Y yo creo que este jugador mínimo por 50 Podría salir de la próxima temporada Además, si sube de media y todo eso Ya lo veremos que... Que puede ser una gran venta Perdón Eh... ¿Asciende cláusula? De 150 Igual sale por 80, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué una cláusula tan alta? ¿Qué potencial tiene? No sé qué potencial tiene Lo que sí sé Es que Va a perder valor No, pues creo que mantiene el valor, ¿eh? Creo que tiene el mismo valor que tenía Cosa que agradezco, la verdad Está bien que los jugadores no pierdan potencial Al llegar a mi equipo Vale, pues nada Pues con este fichaje Cerramos de momento El capítulo de fichajes De este mercado Era un fichaje No sé si necesario Pero bueno Es un fichaje que va a subir el nivel Eso sí Vale, no sé si era necesario Pero El nivel lo va a subir seguro ¿Vale? Bueno, pues con esto Así se nos queda el banquillo ¿Vale? Ahora mismo en el banquillo Solo nos faltaría un Jugador así joven para poner Podría poner a Bertot Pero No voy a poner otro portero más Evidentemente Así que nada Juan Sierra se queda por ahí Y todo listo Todo preparado Para continuar con este mercado Nos queda una ficha libre Esa ficha Pues podría ir para Para no sé Realmente no sé para quién Jugadores ahí en el centro de traspaso Se podría traer alguno Hablábamos de que el Rillén De James Diego Salazar Acaba contrato Y podría venir Bastante barato Creo que había alguno también Por ahí que acababa el contrato Pero bueno De momento no tengo prisa ¿Vale? Tenemos a los jugadores Metidos en Aquí en el centro de traspaso ¿Vale? Por lo que Si hay algún movimiento Con estos jugadores El juego nos debería avisar Eh... Nada Pues con el fichaje de Skamaka De momento lo que vamos a hacer Es avanzar ¿Vale? Sin ningún tipo de prisa Vamos al partido contra el Leganés ¿Vale? Es el primer partido del episodio de hoy Es la Copa del Rey Son octavos de final Y en principio Los suplentes Deberían eliminar al Leganés Es la idea ¿Vale? La idea es que los suplentes Nos lleven lejos en la Copa Y la idea incluso Es que los suplentes jueguen La Copa entera Ya dependerá un poco De los rivales Legan el Real Madrid Vamos a por este partido de ida Hombre, a ver Si perdemos ahora Yo creo que los titulares Jugarán la vuelta Pero... Confío en que... Bueno, quizá... Un empate ¿Vale? Quizá ganar es mucho pedir ¿O no? Fuera de casa Pero un empate Con goles Me daría la libertad De jugar con los suplentes De la vuelta De momento no hay goles Últimos minutos Y empate a cero ¿Quién nos deja el empate a cero? Que una victoria en casa Nos clasifica ¿Quién nos deja también? Que un empate con goles Clasifica al Leganés Y por tanto nos elimina Y evidentemente una derrota Pues también nos elimina Solo nos vale ganar ese partido de vuelta Veremos si lo conseguimos o no Yo creo que sí Yo creo que vamos a tirar De los suplentes, eh Yo creo que vamos a tirar De los suplentes en casa Suplentes Confía en vosotros Para echar a Leganés Un mensaje Mister Una recomendación Venga, muy bien Kilian Lo que tú digas De momento no recibimos ofertas Si no será porque no tengamos Jugadores transferibles Hay jugadores transferibles Hay jugadores transferibles Hay jugadores cedibles De hecho Vamos a entrar al centro de traspaso ¿Vale? Y a ver si se deja de buggear el mando Y... Hola, por favor Deja de buggearte Gracias Vamos a... A verlo aquí Tenemos ahora Intransferible Mitchell Roberts Valerio Vázquez Cedible Ya lo sabéis Isidoro Cano también está cedible Mignanelli también está cedible Darío Verdejo cedible 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 Bueno, pues todos estos jugadores Están cedibles Solo uno transferible Que es Braille Y que lleva ya No sé si 4, 5, 6 temporadas No sé cuánto tiempo lleva Pero lleva muchísimo tiempo Transferible Y no recibimos ni una sola oferta Cosa que me parece increíble Mbappé se lleva premio a jugador Del mes de diciembre Me parece perfecto Y nosotros nos enfrentamos a Valencia ¿Vale? Segundo partido del episodio Estella de Liga Y otra vez fuera de casa Fuera de casa Problemas Como siempre Está jugando de kart En el Valencia Sabéis que es el Riyan de Toni Kroos Que es jugador nuestro Cedido Y vamos a ver qué tal También tienen a Didot Que es Riyan ¿De quién? No sé ahora mismo De quién es Riyan Didot Pero es Riyan De un medio acento Defensivo francés Si no me equivoco Puede que sea Riyan de Kanté Bueno Rikipus Que hace un doblete Que nos da la victoria Frente a Valencia Perfecto Este jugador no para de marcar goles Tío Está a tope Me parece Muy bien Y ahora nos lo vamos a jugar en Copa Por increíble que parezca Estamos jugando en la Copa A ver si A ver si a juego le apetece Ahora que gane el Leganés Y se liga aquí ¿No? Nadie quiere que gane el Leganés Pero conociendo este juego No me extrañaría Que el partido acabase 1-1 Y se clasifica Ser de Galenés Espero que no Espero que ganemos 4-0 Que sería lo normal Pero bueno Hay que esperar Hay que esperar Y ver que Que ocurre con este partido Fabián Torres Lo vamos a negociar Para que sea una sesión corta ¿Vale? Me ha parecido ver Que era esa solo Quién se lo quería llevar Y tenemos aquí El partido contra el Leganés Sin más Es que no hay No hay mucho más que ver Es que a marca que ha debutado antes No hemos encajado goles En el partido de antes Por lo que entiendo que Mal no lo ha hecho Y vamos a ver ahora Ahora también necesitamos No encajar goles Y por supuesto marcar varios A ver si Isidoro gana ahí en ese puesto Delantero centro marca Mitchell Apareciendo desde la izquierda Sanjulfo Maté Lore Avergara También puede aparecer Rillen de Sergio Usquets Que hace el primer gol Hassan de penalti Que hace el segundo Y Isidoro gana el tercero ¿Vale? Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir Pero Siempre queda la duda Siempre queda la duda Porque el juego a veces Hace cosas raras Pero esto es lo normal Un 4-0 Si es que es lo que he dicho Un 4-0 Esto era lo normal Incluso 5-0 Con otro gol de Hassan Esto era lo normal Pero con este juego Nunca se sabe Bueno Isidoro gana Demostrando que Puede jugar de delante Lo centro Y Hassan Demostrando que Bueno pues Puede aportar Puede aportar cosas Oye Tiene que jugar ahora Por la baja de Barrio Vázquez Pues hace un doblete Es un jugador Que puede aportar Fabián Torres Al Sassolo Corto plazo Hasta luego Bueno hasta luego Ahora queda que el jugador Acepte Que hay veces que rechaza Pero lo más normal Es que se vaya cedido Al Sassolo Tenemos un mensaje Y tenemos anunciado El equipo del año De la UEFA Vamos a echarle un ojo Déjame echarle un ojo Vale equipo del año Es un 4-4-2 Con Donnarum A la portería Alexander Arno Delige Skriniar Kimmich Centro de campo Para Philippe Paya Kaouar Rikipuz Y Foden Y arriba Kylian Mbappé Y Vinicius Junior No entiendo el 4-4-2 Yo creo que había puesto Un 4-3-3 La verdad Pero bueno Han decidido poner Cuatro centrocampistas Y la mayoría de jugadores Es de nuestro equipo ¿No? Alexander Arno Realmente pone que es el Chelsea Pero Sabéis que Ha estado prácticamente Todo el año con nosotros O medio año con nosotros Y medio año con el Chelsea Tenemos a Kimmich Del Nápoles Y a Foden Del Nápoles El resto de jugadores Son de nuestro equipo Vale Eso demuestra Que estamos haciendo Muy bien las cosas Evidentemente Y no hay más jugadores De nuestro equipo Porque se está jugando Un 4-4-2 Con un 4-3-3 Se habría caído Seguramente Foden Que es el último Que ponen ahí Y habría entrado Calegari O Valerio Vázquez O Mitchell O algún jugador De nuestro equipo Seguro Bueno Recuperado Valerio Vázquez Hemos acabado con 8 jugadores Si no me equivoco 8 jugadores Más uno 8 más uno Realmente Porque Alexander Arno Es prácticamente De nuestro equipo Así que bien Bastante bien Ese equipo Del año Y ahora Pues ahora vamos a seguir ¿Qué queréis que os diga? Valerio Vázquez Que está ya casi recuperado Y nosotros que nos vamos Al siguiente partido Que será de Liga Debería ser en casa Y es el último Si no me equivoco De la primera vuelta De momento Sin ofertas prácticamente Es que al final Tampoco hay tantos jugadores Para vender Hay jugadores para ceder Eso sí Pero para vender no Vale Partido contra Betis en casa Me ha parecido ver Que teníamos 47 puntos Quiere decir Que si ganamos al Betis Acabaríamos la primera vuelta Con un 50 Lo que quiere decir Que si hacemos una segunda vuelta Igual de buena que la primera Podríamos llegar a 100 puntos No es tontería eso Creo que no hemos llegado A 100 puntos nunca Sería un bonito objetivo A ver que a los Vinicius Se lesiona a Valerio Vázquez ¿Por qué? Vamos a ver Un jugador tocado Que acaba de volver de lesión Para que lo metes Y más en el 54 Sácalo 10 minutos 15 minutos Pero no, no Lo ponen en el 54 Y a los 5 minutos Pues recae de la lesión Y Vinicius ha marcado otro gol Antes de acabar Pues Valerio Vázquez Que se vuelve a lesionar Me tocan los huevos No hay mensaje ahora De Valerio Vázquez lesionado Pues Pues no se ha lesionado Se ha lesionado del partido Pero salimos Y no hay nada De que se haya lesionado Así que entiendo Que es la misma lesión Que simplemente pues Va a estar más cansado Para el siguiente partido Es lo que entiendo Es lo que entiendo Es que no puedo entender Otra cosa Partió contra Valencia De Copa Y después se liga Pero se acabó de jugar Contra Valencia en Liga Esto es lo que tiene El calendario asimétrico He jugado contra Valencia En la penúltima jornada De la primera vuelta Y voy a jugar contra Valencia En la primera jornada De la segunda vuelta Además es que voy a tener Un doble enfrentamiento Copa contra Valencia Tres partidos seguidos Contra Valencia Y cuatro partidos Contra Valencia De los últimos seis Pues interesante Es interesante La racha de partidos Que vamos a tener Contra Valencia Resultados hasta el momento Bueno solo hemos jugado uno Ha sido en Mestalla Y ha sido una victoria Por 0-2 No debería haber problemas Para echar a Valencia De la copa Y para ganar a Valencia En casa En ese partido De Liga Valerio Vázquez Tocado Paso de quitarlo Paso de quitarlo Lo que el juego Lo quita al descanso Tío Vamos contra el Valencia Juega Calegari En el banquillo No sé por qué No la verdad es que No sé por qué Y es partido de Copa del Rey Es fuera de casa Este partido de ida Sería conveniente Marcar un gol Por lo menos Aunque perdamos el partido Por 2-1 Pero un gol Siempre es importante Michel que hace el primero Vale me parece bien Me parece bien Además el Valencia no marca De momento De momento Que ya sabemos Cómo va esto Pero el 0-1 El 0-1 Es muy buen resultado Oye La pareja Mignaleli-Escamaca Esa doble pareja De italianos De momento está funcionando Creo que no han encajado Gol ¿Han encajado gol? Contra Leganés No han encajado Contra Leganés Después Tampoco han encajado Y contra Valencia Ahora tampoco han encajado No, no, no Están invictos Bueno de hecho Estamos invictos En todos los partidos de hoy Llevamos 5 partidos Y todavía no nos han marcado gol Bien Oye De momento no se puede pedir Mucho más Vamos a mirar un momento Lo de Calegari Vale Creo que me han puesto A Calegari en el banquillo Porque Se ha ido Fabián Torres Valerio Vázquez No se va a ir Valerio Vázquez No se va a ir Porque No tengo claro Si tenemos un sustituto De Valerio Vázquez Ya lo dije en su momento Mbappé tiene 30 años Vale En cualquier momento Mbappé va a empezar a bajar de media El jugador que entraría En ese caso Sería Michel Vale Que tiene 92 de media Y después El siguiente más mayor Es Vinicius Que tiene 28 Pasamos Vinicius 28 Que va a empezar a bajar Antes que Valerio Vázquez 27 Vale Es por eso que a Valerio Vázquez Lo seguimos manteniendo Y Isidoro Cano Igual Isidoro Cano No tengo claro Cual es el potencial Valerio Vázquez Casi seguro está al máximo De su potencial Y no va a subir más Isidoro Cano No lo tengo tan claro No se si va a seguir subiendo No Tiene 25 años todavía Igual un puntillo más Todavía puede Rasquear Pero es eso Valerio Vázquez Por edad Es más joven Que Vinicius Y que Mbappé Y en el momento En que estos dos jugadores Empiezan a bajar Pues entrarán Michel y Valerio Vázquez Dentro de los titulares Por eso que no lo vendo Porque aunque no vaya a llegar a 92 Porque ya lo veo que es imposible Todavía puede Todavía puede acabar siendo titular En el equipo Depende también de los jugadores Que encontremos En fin Vamos al partido ahora Contra el Valencia Otra vez Otro partido El segundo seguido De estos tres que tenemos Contra el Valencia Este es el IGA Hemos cerrado la primera vuelta Con 50 puntos Y tenemos una oferta por The League A ver Oferta por The League no No me interesa Por muy alta que sea No me interesa Y ahora estaba pensando En el tema de Esquilinear Sigue No, no Es que Esquilinear sigue a tope Esquilinear tiene ahora mismo 33 años Si no me equivoco Y Esquilinear sigue teniendo 92 de media Oye Mientras no baje de media Yo no lo voy a vender a este jugador Porque no hay ninguno mejor Es que no hay nadie mejor Que Esquilinear en este momento Solo tenemos a Tabou Que es el que está más cerca Y tiene 91 No tiene 92 Por tanto Esquilinear De momento Oye Si no baja de media Por mucho que tenga 33 años Va a seguir siendo titular Yo he cambiado a los jugadores Cuando han empezado a bajar de media Y cuando hemos encontrado Sustitutos mejores Es el caso de Isco En sus momentos Es el caso de Asensio Es el caso de Carabajal Odriozola Incluso Alexander Arnold Que ahí No ha sido Por bajada de valoración Ha sido porque hemos encontrado Jugadores con la misma valoración Y más jóvenes Es el caso de No sé Alguno más que se haya caído Bueno Harry Kane No se cayó por valoración Se cayó porque había jugadores mejores Pero bueno Me entendéis Que se han ido cayendo Los jugadores del 11 Porque han ido perdiendo valoración O porque hemos encontrado Jugadores mejores Pero si no encontramos Un jugador mejor que Esquilinear Por mucho que tenga 33 años Pues va a seguir en el equipo Es así Bueno Filipe Payas Que ha marcado un gol De Ricky Plus Ha hecho otro Vinicius Ha hecho un doblete Otro 1 a Valencia De momento 3-3 contra Valencia 3-3 contra Valencia Otra oferta por The League Voy a bloquear ofertas Y las voy a volver a permitir A ver si así Bueno Lo podría haber dejado bloqueado realmente Da igual No Es que no voy a vender a The League No voy a vender a The League Porque tiene 29 años Este sí que no va a bajar de media todavía Es que genial Puede que sí Pero De The League Vamos De hecho Esquilinear puede bajar de media En cualquier momento Dime que puedo renovar a este jugador Dime que puedo renovar a este jugador Porque salía Cláusula de rescisión De Filipe Payas Pagada Dime que puedo renovar a este jugador Porque salía No voy a guardar No voy a guardar No voy a perder a este jugador No voy a perder a este jugador No voy a perder a este jugador Y si hace falta salirme Y volver a repetir desde donde sea Lo repito No voy a perder a este jugador No, no No voy a perder a este jugador 225 millones ¿De dónde sacan Nápoles 225 millones? Vale ¿Puedo renovar a este jugador? ¿Puedo renovarlo? Tranquilidad Vale El problema El problema es que ahora Si no acepta la renovación Pues tenemos a ver Claro Es que a ver Si guardaba Y no podía renovarlo Perdía al jugador Pero Si no guardaba Y si podía renovar al jugador Si ahora me rechaza la renovación Se va a ir también ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Estamos ahora mismo En una situación Perfecta A ver A ver Porque no se puede liar aquí Si tengo que pagarle 500 millones Le pago 500 millones Pero no podemos perder a este jugador Me ha aceptado Importante Me ha aceptado 5 años Cláusula 500 millones Vale 500 millones no 325 sí 325 Son 100 millones más de cláusula Vale Por favor Que me diga el representante Que no lo tengo que poner yo No, no, no Que lo No Mira, no me voy a complicar 300.000 300.000 y 5 millones No me voy a complicar Esto no lo puede rechazar Menos mal que no ha rechazado Que le he puesto 300.000 Y me piden 360 Menos mal que no ha rechazado Menos mal que no ha rechazado 350 Uf Me he acojonado gusto, eh Me he acojonado mucho 300.000 le he puesto Y va y me pide 360 Le he puesto 300.000 Para ir sobradísimo Y no, no, no Que me pide 360 Pero bueno Pero Mira, tranquilidad, vale Lo hemos conseguido renovar Se coloca en el top, eh Se coloca en el top Si hubiese aceptado yo los 360 Se habría colocado top 3 Junto con Vinicius Se coloca top 4 Se coloca top 4 que Ojo, eh Ojo A ver, también estamos hablando De un jugador de 25 años Y que ya tiene 92 y media Que es uno de los mejores del mundo ya Con 25 años Dentro de lo que cabe Vamos a entender como normal Eso que estaba pidiendo Bueno, partido contra el Valencia He guardado la partida Por favor, quiero guardar ¿He guardado? Sí, he guardado Vale Vale, pues Spallax renovado Evitamos esa salida del Nápoles Que habría sido Eh Habría sido dura Habría sido una salida dura Vamos contra el Valencia Venga Gol de Valerio Vázquez Minuto 3 Valerio Vázquez Que estaba tocado Pero da igual Da igual que esté tocado, tío Este hombre lleva el gol Este jugador tiene el gol Eh Ahora mismo está la cosa Vale, ahora mismo está la cosa Que el Valencia está muy fuera Magatharimani hace el segundo Con el 1-0 Tendría que haber metido el Valencia Dos goles El 1-2 habría clasificado al Valencia Con el 2-0 ahora Debería de ganar el Valencia 2-3 Cosa que No va a ocurrir Que Sanjul Fomate que hace el tercero Y hemos ganado al Valencia Los cuatro partidos Y hemos ganado al Valencia Los cuatro partidos Que al final los dos de casa Pues era evidente Pero hemos ganado también los dos de fuera Uno de Liga Que nos ha dado tres puntos Otro de Copa Que bueno Pues nos ha dado algo de seguridad Para el partido de vuelta Aquí se nos ha caído Torres ¿Tenemos más jugadores para entrenar? No lo sé Ayala Está entrenando Camacho también Pues nos hemos quedado sin jugadores Vamos a entrenar a Hassan Y que llegue a 80 Es lo que podemos hacer ahora realmente No tenemos ya más jugadores que entrenar 64 de pase corto, tío Tiene que subir eso Tiene que subir eso Pero vamos Que es extremo, tío No puedes tener 60 de pase corto Vale, partido contra el Deportivo Premio al torneo Ahora No, ahora no veremos eso Porque me da igual Y tenemos ya rival Tenemos ya rival Que es el Atlético Y esos son ya semifinales, ¿verdad? Sí, esos son ya semifinales Vale, vamos a ver Qué equipos hay Está el Atlético de Madrid Está el Barça Y está el Rayo Vallecano El Rayo que viene de eliminar A Las Palmas A Albacete A Granada Y ya está Pero vamos Que viene de eliminar A Un equipo de segunda En la actualidad, ¿vale? Hablamos de la actualidad A un equipo de segunda En Granada En la actualidad De la primera temporada Del modo carrera, ¿vale? Ahora mismo no sé cómo están Estos equipos Pero viene de eliminar A un equipo de segunda A otro equipo de segunda Y a otro equipo de segunda Viene de eliminar A tres equipos de segunda Antes de llegar a A las semifinales No sé dónde estarán Estos equipos, la verdad El Rayo está séptimo, ¿eh? Ojo, ojo al Rayo Y aquí dentro del juego Las Palmas está en primera El Granada está en segunda Y el Albacete está en segundo Pues sí, pues Dentro de Dentro de la actualidad De la primera temporada Eran tres equipos de segunda Dentro de la actualidad De este modo carrera De esta temporada Estamos con que ha eliminado A dos equipos de segunda Y solo uno de primera Para llegar a A semifinales No ha tenido suerte, ¿eh? No, no ha tenido suerte Para nada el Rayo, ¿eh? Metiéndose en semifinales En fin, veremos Qué consigue hacer el Rayo El Rayo en esas semifinales No creo que haga nada Contra el Barça Y nosotros tendremos derbi Contra el Atlético de Madrid Espero que consigamos eliminar Al Atlético Para llegar a una final Contra el Barça, ¿vale? Un clásico En la final de Copa del Rey Gol de Sensi Gol del Deportivo Claro que sí Ricky Puz que mata Pero este tío Es que no para de meter goles ¿Por qué marca tanto goles Este jugador? No lo sé Tampoco me voy a quejar, ¿eh? Pero preferiría Que los goles los metiesen Los delanteros Es que Ricky Puz no Para de marcar goles Es que yo no sé Si es el pichichi del equipo Yo no sé si es el pichichi Del equipo Pero top 3 mínimo, ¿eh? Top 3 mínimo Es que no para de marcar goles, tío Yo no sé si hemos tenido alguna vez Un centrocampista Con tanto gol Es una locura Al lado de este jugador, ¿eh? ¿Cuánto goles lleva? No, no Lleva 14 goles Con el doblete de ahora Máximo goleador del equipo Por delante de Vinicius Que lleva 13 Y por delante de Calegari Que también lleva 13 Pues... Pues no me extraña No me extraña Que sea el máximo goleador Porque es que no para de marcar goles Es que no para de marcar goles, tío Vale, rueda de prensa No me interesa Final de sanción Tampoco Vamos a continuar Sé que llevamos ya más de 20 minutos Pero... Venga Vamos a llegar al partido del Atlético Y lo dejamos ahí Creo que va a ser lo correcto Y en cuanto a fichajes Pues seguimos teniendo una ficha libre Brahim no ha salido No ha salido ningún jugador traspasado Así que puede llegar un jugador Ese jugador puede ser de filial Ese jugador Puede ser un fichaje De una joven promesa Ese jugador puede ser Pues... Pues no sé quién puede ser Pero yo creo que es un fichaje Que vamos a dejar Para el último día de mercado Cuando apenas quede ya tiempo No, de hecho Cuando ya no quede tiempo De vender a ningún jugador más ¿Vale? Por si sale algún jugador cedido ¿No? Imaginaos que sale Valero Vázquez cedido Isidoro Cano Mitchell o algo Y nos hace falta un jugador Para... Para reforzar Esa posición Vamos a guardar ese fichaje ¿Vale? Lo dejaremos para el siguiente episodio ¿Vale? Cuando queden ya Pues las últimas horas ¿Vale? Cuando ya no vaya a salir Ningún jugador más el equipo Veremos qué es lo que puede llegar Como digo Tenemos un hueco Simplemente Vaya Mi mando está un poco a la mierda Tío Le doy para que baje una vez Y baja dos Tenemos hoy 51 jugadores El máximo es... El máximo es 52 Así que sabéis que solo queda uno Solo podemos vender a un jugador O solo... Venderíamos a un jugador Que es... Brahim Y nada Pues por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Y sabes que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!